¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, mi estimado Lorro, ¿cómo te sientes el día de hoy? 50-50 ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Cómo ves a tu equipo? Fuerte y poderoso Cuidado con lo que dices, ¿eh? Pues mientras no le doy un ataque de pánico a Jimena, todo bien ¿Qué ganas de exponerme? Te expone solita, lo siento Buen punto Como pueden ver Va a ser una gran contienda Si eres nuevo aquí, agradecemos que le dejes El me gusta a la página de YouTube Que estará realizando estas actividades ¿En qué consiste? Bueno, tenemos Tres grandes datos, el dato cultural El dato geek y el dato deportivo Se le realizará preguntas a cada uno De los equipos en un minuto Si fallas, puede haber un robo de puntos Del otro equipo Y el que genere más puntos al terminar Pues va a ganar Pasando los tres datos Va a haber un cuarto El que vaya perdiendo va a escoger De dónde vamos a realizar esas preguntas Y pues A ver qué sucede, muchachos Diviértanse Felicidades a todos los que están Preparados para ver esta masacre Nuevo equipo contra viejo equipo Va a estar bueno Va a estar bueno Preparados y Por el poder del dedazo Vamos a comenzar con Lorro Esto de la democracia Nunca me ha gustado Listo Lorro Vamos a ver qué te da la suerte Esperemos que sea bueno Dato cultural Vas a comenzar con este Poderosísimo Dato cultural ¿Listos Lorro? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Cualquier cosa antes? ¿Todo listo? Ninguna Dale de lleno Va que va Mencióname Dos pianistas Famosos No importa Si ya están muertos Si son actuales No importa el país Mencióname Dos pianistas famosos Va aquí Beethoven Ok Punto Para Lorro Y para Jimena Uf Agradecido Eso se sintió como trampa Pero Tiene un punto Tiene un punto Vamos Uno a cero Y por el poder De la democracia Otra vez Vamos a comenzar Con Jen ¿Cómo estás Jen? ¿Lista? Estamos bien Se ve la felicidad En ella Sabe que su equipo Está perfecto Que van a ganar Que ya la tienen ganada Esa mirada Que sabes Que ya Todo está listo ¿No? Ok Vamos a comenzar Mencióname Obviamente Estamos en el dato cultural No quiero recordar Viejas heridas De antiguos programas Pero bueno Vamos a comenzar ¿Qué cosas? ¿Qué cosas duras? Que mando gente Cuéntanos O mejor dicho Menciónanos Tres deportistas Mexicanos De la actualidad Que vayan a ir A las olimpiadas De Tokio De cualquier Disciplina ¿Y por qué Lo metimos En dato cultural? Es que Es cultura importante Saber ¿Por qué vamos A realizar esto En Tokio 2020? Pero eso se verá Más adelante En otro programa Patrocinado por Caballeros 5 soles Yupi Yes ¿Se le puede ceder A mi compañero? No No se puede Rayos Creo que me voy a empezar A dedicar a ver Deportes No te preocupes No creo que nos roben puntos Sí, está muy Algo así Como cuando estás En la escuela Y es como de Oiga profe Mi compañero Sabe más El que me puede hablar Sí, básicamente Es así También me comentaron Nuevamente Tengo aquí Al interventor Me comentan que También puedes decir Cualquier Tres disciplinas Que estén hechas En Japón De deporte Que vayan a participar En olimpiadas Ya que se está fusionando Cultura con deporte En esta pregunta Y te dieron 30 segundos más Pues es que El primero Es que no sé si De Japón nada más O puede ser cualquier Cultura asiativa No, como va a ser En Tokio Tiene que ser Forzosamente de Japón Ah No recuerdo Si el Hapkido Era de Japón O era No sé si era También Preguntaremos al interventor Tú sigue diciendo Ahí está Es que la mayoría De las artes Por ejemplo El ninjutsu Pero El ninjutsu No sé si apenas Lo van a colocar Porque yo sabía Hasta donde Yo tenía enterado Lo querían poner En las olimpiadas Pero no estoy segura Y cuál más De Japón Ay, estoy Me quedé ¿Por qué no me preguntan En general? Ok, ya no Ya no sé más Pues Disculpa La interventora De esta ¿Qué dice? Estoy esperando El momento detallado Punto nulo Dice Que hubo un problema Ahí Y que se va a repetir La pregunta Correcto Ok Punto nulo Entonces vas a tener Otra segunda oportunidad Estamos esperando El mensaje Listo Este va a ser De capitales De países ¿Preparada? No Ok Interesante Capital de Ecuador Ah ¿Por qué cuando me pregunten Me lo sé? ¿Se te borró el cassette? No, no O sea, sí Pero no Derecido con el de arriba Pero el de más arriba ¿Corre el tiempo? Sí, sí, sí Ay, lo tengo Lo pongo a la lengua Sí sale Sí sale Sí sale No, no, no Esa no es Diez Nueve Mucho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No ¿Va a haber robo Del otro equipo? Yo cargaba el equipo ¿Tú Jimena o la robo yo? No se llama Si me lo sé No escuchamos a Jimena Creo que hubo un problema Ahí No sé qué Digo Este ¿Tú la piensas robar? Es que está demasiado sencilla Por eso te pregunto Capital de Ecuador ¿Verdad? Correcto Es Quito Excelente Vamos 2-0 Y le toca a Jimena ¿Lista? ¿Preparada en el dato cultural? Sí Excelente Se notó el humor Sí, sí, sí Muy bien Estamos esperando La pregunta De la interventora Tu, 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 tu Atarbuena Y nos indica Lo siguiente Menciónanos En un minuto Cinco museos de México Corre Tiempo Este El Sumaya Si es válido Llevas uno Son cinco La Casa Azul de Frida No sé si cuento Sí, cuenta Van dos ¿Tiene que ser museos Así en general O tiene que ser de arte? Museos en general Este La Alhóndiga de Granaditas Cuenta El museo Según yo ¿Estamos esperando? Sí Sí, cuenta Te faltan dos Este El Museo de las Momias De Guanajuato ¿Cincuenta? Te falta uno Este Diez Nueve No, no, no Seis Cinco Cuatro Tres Entró en el estado de pánico Y de ahí nos la sacamos Uno Tiempo Pobrecita Va a haber robo Del otro equipo ¿Te las sabes tú? ¿O te las digo yo? Obviamente no pueden repetir Las que ya se dieron Una vez lo digo Así que Ah Sí No se puede repetir Yo no No podría Con cinco Con cuatro Ok Yo ¿Sí? ¿Sí la quieren robar? ¿Recuerda? Ok Vas Dame un segundito Corre tiempo Es el Museo de los Hermanos Zerdán Está aquí en Puebla Cuenta El Museo de las Muñecas Que también está Cuenta Sí Lo que no sé Si la Catedral También cuenta como museo Porque también No cuenta Pero si no cuenta También está el museo Que está en Guanajuato Que es acerca de las Herramientas que usaban Para Torturar a las personas Nos dicen que tienes que dar el nombre Es que se llama así Museo Es el Museo de la Tortura Es una exhibición Que se da solamente en Jalem Museo de la Tortura Sí te la cuenta Tres Me faltan dos El Museo del Alfeñique Y el Museo del Tren Del Perro Carrera ¿El Museo de qué? Museo del Ferrocarril ¿Seguro? Es tu última Ok A ver Museo del Ferrocarril Correcto Sí Punto para Alex y Jan Bravo Perfecto Algo que sí sé Valió la pena estar Todos los museos También Duda 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 El museo Que es representativo De la Leyenda de la Nahuala También cuenta Porque la casa Sí existe La casona Sí existe Y es una dulcería No Dicen que no Porque no está abierto Como museo como tal Es más propiedad privada Eso es lo que quería hacer La casona Porque sí existe Pero Sí Está cerca del Museo Amparo Ajá ¿Por qué todo está en Puebla? Porque Puebla Puebla es un magneto Para leyendas Y mitos mexicanos O sea, sí Pero eso está en Puebla La mayor parte De los integrantes Del staff Antes de que llegaran Ustedes eran de Puebla Y también a la gente Que entrevistamos 80% de Puebla Es como Puebla Te doy la respuesta Puebla está de moda Interesante Puebla es el nuevo CDMX Eso parece Recuérdame ¿Quién comenzó Esta ronda? ¿Quién sabe? Falto yo Estoy seguro Falta Alex Sí, pero quería saber No recuerdo Bueno, ahorita lo vemos Ahorita le preguntan La interventora Después con Jimena No, no Después Yo Con Jimena Y después Alex Ajá Es correcto Entonces Vamos con Alex ¿Preparado? Dale Vamos 2-1 Favor Los Ro Y Jimena ¿Y a Robo de Punta? Ah, es correcto Tienes toda la razón Gracias Dos a dos Se me había olvidado El robo de Punta Muchas gracias Recuérdenmelo muchachos Porque como es en vivo Luego se nos pasa Algunas cosas ¿Preparado Alex? Dale, dale Excelente Vamos a esperar A la interventora Que nos comente Va a ser Personaje Histórico Mexicano Yo te lo voy A describir Y tú me vas a decir ¿Quién es? ¿Preparado? Sí, tú dale Cuando termine Va a empezar a correr El tiempo Yo te digo Corre tiempo Ok Este personaje Estuvo en la independencia De México Vamos bien Ajá Fue militar Vamos mal Ajá Escribió un papel Importantísimo Para la constitución Vamos bien Ajá Que tiene que ver Con sentimientos Corre tiempo Sí, vamos bien Morelos Nombre más largo Ah, José María Morelos Y Pablo Correcto Tenemos un 3 a 2 Un 3 a 2 Señores y señores 3 a 2 El equipo antiguo Se empieza A alzar Con la victoria Hasta el momento Y vamos a pasar Vamos a pasar Al siguiente dato Como comenzó Los Ro Vamos a comenzar Con Jen El siguiente dato ¿Preparados? Vamos a ver Que toca Deportivo ¿Por qué? ¿Por qué se atoran los papeles? La vida me odia De mamá Va a tocar deportivo Va a tocar deportivo Lo siento venir Lo siento venir El más equipo del mundo Dato deportivo Que no entienden Que apenas llego a ejercicio Preparada Pequeña Jen ¿Estás lista? Pararte de tu silla No cuenta como ejercicio Jen Tampoco de la cama Me comenta la interventora Que va a ser También descripción De un deporte Y tú me vas a decir ¿Cuál es? A ver A ver Cuando termine de escribirlo Va a empezar el cronómetro Ok Es una disciplina En la que tú Puedes realizarla En aire libre O en tu casa Algunos no la consideran Deporte Se ocupa como relajación Y a veces Y a veces Tiene un tapete Corre de tiempo ¿En serio se cuenta Como deporte? Yo tengo la misma pregunta Que Jen A veces se cuenta Como deporte En algunos países Es que estoy más impactada Porque Hizo corto circuito Y en ahorita En este momento Sí, sí, sí Es como Podrías decirlo Y ver si latinas No dejarnos Con la duda De Ah ¿Qué hizo creer? A ver Otra vez Otra vez No importa Que se acabe el tiempo No me interesa No puedo volver a describir Vamos bien Por favor Quedan Diez segundos Ya Solo dilo Solo tienes que decirlo No pierdes puntos No ganas nada Solo dilo No, o sea No me interesa Ahorita perderlo Ganarlo Tiempo ¿Va a haber robo de puntos Del equipo contrario? Jimena, te lo cedo ¿Neta se cuenta como deporte? En algunos lugares Sí Porque O sea Si lo has hecho Sí está A veces pesadita Sí, sí, sí Pero ¿Neta? En algunos países Es un esfuerzo físico Que lleva Esto es nuevo para mí ¿Va a haber robo Del equipo contrario? Sí Pero Este Voy a decir que yoga La verdad No sé Pero voy a decir que yoga ¡Correcto! Así de sencillo era Así de sencillo Sí, sí, sí O sea Sí sabía Sí, sí O sea Sí sabía Pero no me interesaba ¿Neta? O sea No es porque sea malo O sea Porque sé que yo Este Pero es la primera Jimena de seguro Practica yoga Todos los días Nos comentan Que donde es Un deporte Ahorita Se realizó Un como estudio En el que se Determinó Que sea En Austria Es uno de los países Que lo llama deporte En algunos otros No, como en México No es considerado deporte Primer mundo En tu pueblo Pero sí, sí es deporte A veces Sí sudas Horrible Y todo Sería bueno Ver una competencia Eso estaría Eso estaría curioso Porque Se empató el marcador Muchachos Es que Necesito ver esto Necesito ver Una competencia De eso ¿Cómo calificarán Una competencia De eso? ¿Quién es más Fútil? ¿Quién aguanta más? Posiblemente Grupal ¿O quién hace mejor La maniobra Que hace? O algo así Pero no hay como Reglas de técnica Tanto, creo No, no sé ¿Es verdad Que llama la atención? Pues así Pero Y dice Alex Sí, pero Podríamos haber ganado Un puto Bueno Vamos al equipo contrario Jimena, ¿Lista? Sí Jimena, oh por Dios Me toca a mí No Estamos esperando A la interventora Para que nos mande La siguiente pregunta Ahí se dice Que es Pam, 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 pam Yoga, Jen Yoga, sí Va a ser descripción De un Club de fútbol Otra vez se tocó este O creo que fue a Jen En un capítulo anterior No sé Pero aquí vamos Yo te voy a describir Más o menos un poco El club deportivo No voy a poder decir El país Solamente la playera O A ver Me dicen No, sí Puedo hablar un poquito Del país Excelente Muy bien El nombre de jugadores Sí Me comentan que sí se puede Aquí va Es de Inglaterra El club que voy a hablar Su principal playera Es color roja Les dicen Red Devils Y uno de sus mejores jugadores Ya no está en la plantilla Era Cristiano Ronaldo Corre tiempo ¿Qué equipo de fútbol Sócrates? Recuerda que tú puedes robar Alex Yo ya no puedo Yo sé Pero no me O sea Sí sé O sea Sí ubico el equipo Pero no ubico el nombre Es como de Ah, sí 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 de qué hablamos Solo no recuerdo el nombre Es como está la cajita No está la etiqueta De la cajita Pero sí es fácil Voy a hacer como que me la sé A ver si le atingo Ok Pues dale No, la neta no me la sé Te van a dar una última pista En los últimos 10 segundos A la vez Tiene el nombre de una ciudad De Inglaterra Ajá Este Manchester Un poquito más Manchester United Correcto Gracias a mi hermano Que siempre me hablo de eso Aunque la verdad No tiene mucha tensión Perdón Pedrito Y entre su hermano ¿No? Sirvieron muchos años De práctica Eres un orgullo Necesario Y vamos 4 a 3 Y le toca cerrar A Alex ¿Todo listo Alex? ¿Preparado? Sí Excelente Vamos a ver ¿Qué dice la interventora De la pregunta que viene? Tic, 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 tic Correcto Me dicen lo siguiente Te voy a tener que dar otra Como yen Va a ser una disciplina O deporte Y tú me vas a tener que decir ¿Cuál es? Cuando termine de describirlo Comienza el cronómetro Ok Hasta el momento No está como Disciplina olímpica Pero puede ser Que ya ha estado antes Pero ahorita no está Son varios jugadores Los que realizan Esta actividad En Estados Unidos Lo juegan mucho Es casi como una religión Para ellos Ajá Por lo regular Son Trajes de blanco Con gorritas Corre tiempo Béisbol Correcto Nice ¿Ves? Así de sencillo El alien Muchas gracias Es que imagínate Una competencia de yoga La verdad Se lo vería Me encantó Humada Con lo de yoga Ok Seguimos empatados Y vamos al siguiente dato Recuérdenme ¿Quién abrió ahorita? Fue Jimena ¿Verdad? Abrió yen ¿No? Abrió yen Sí, abrió yen Ah, pero bien Sí Entonces Yo creo que lo manche Este No ¿Los rojos ya pasó? Sí, sí Sí, los rojos ya pasó Tú cerrabas ahorita El dato deportivo Abrió los rojos entonces Entonces ¿Le abren ustedes? Le toca a Alex o a Jimena Ajá ¿Yo le toca a Jimena? Sí, me indican que es a Jimena Sí, me indican que es a Jimena Ok Bueno, ya no voy a tener que decir Pues qué va a tocar Porque pues obviamente La única que queda a sección Es Dato Geek ¿Lista Jimena? No, están bien Sí El Dato Geek Uno de los datos importantes De Caballeros Cinco Soles En YouTube Pueden pasarlo a verlo Tenemos mucho contenido Nos explota Tenemos La intervención Aquí dice Ahí está Listo Te voy a comentar Un personaje De los cómics Como no es tu fuerte Nos comentan que Te vamos a dar La casa productora En este caso Va a ser DC Comics Entonces va a ser un personaje Yo te lo voy a describir Y tú me comentas ¿Cuál es? Cuando acabe la descripción Corre el tiempo Usa magia Estuvo en la liga De la justicia Tiene una hija Y es hombre Corre tiempo John Sattara Están entre sí Entre que no Correcto Un poco de tecnicismo Técnicamente Como dirían Pero correcto Fue un detalle Muy técnico Y el que dio Pero está correcto Dentro de lo que cabe Entonces vamos 6-5 Y la jugada Va con Alex ¿Preparado? Sí 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 Saca el macho Que llevas dentro Mencióname Tres personajes De Harry Potter De la comunidad De LGTB Corre Tiempo Ah Dumbledore Ruling No es tan bueno Con eso ¿Con quién andaba Dumbledore? Ahora le echan y ganas Ah sí Criente Gracias Me falta uno Me puedo poner Técnico ahí El asunto Tú Lánzala A ver si nos los acepta Tonks Tonks Porque puede Tonks Porque puede cambiar su forma Y por lo tanto Podría ser transexual Dice Aquí Que no Otro Ah demonios Ok Bien bateado Se te otorgan 10 segundos Extra Para que veas Viste Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo A ver Robo Y tienen que ser otros tres O sea No pueden copiar los que ya dijo A ver Robo Es que Es que No Harry Potter Está medio Peña Yo no jalo Yo no jalo Yo no jalo Correcto Entonces Seguimos Seis cinco Favor Con el último Jimena Y Lorro Que dieron una noticia Y todo el mundo se quedó Con cara de What the fuck En serio Tan 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 Y vivan en la cueva Bueno Si no importa Y continuando Ahora le toca A nada más y a nada menos Que a Lorro ¿Estás listo Lorro? Algo así Correcto Bueno El marcador va a seis cinco Favor Jimena y Lorro Entonces Preparados Vamos a ver Con el dato geek Y vamos a esperar La interventora Con el Siguiente Cuestionario O pregunta Listo Esto va a ser rápida Nomás deja Pongo el cronómetro Reiniciamos Perfecto Tan 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 Vale 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 Dime Tres personajes del anime No importa si son Humanos No importa la especie O el género Que tengan título Universitario Corre Tiempo Ay yo sé cuál Yo sé cuál ¿Quién? A la verdad Yo sé cuál Yo sé cuál Se borró el cassette ¿Qué pedo? No Ah 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 ¿Verdad? Pero Ah Es que es fácil Es que yo lo vi La película Y no sé qué A ver Están grabados En este cerebro Desde que tengo Once años Fácil Más de mil doscientos Deberías Deberías saber De unos Yo veo desde los tres Ah Ah De acuerdo con Jimena Eh Gohan Ah Gohan era una comida Tiene títulos universitarios Tiene títulos universitarios Bulma también tiene Eh 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bulma está aceptado La otra no la escuché Así que sigue contando el tiempo Gohan Gohan Ah ok Sí van Van dos Ok Eh Y pues Videl ¿Eh? Ya Tiempo Y estamos checando Pues está en una laguna Porque dice que no hay datos En específico Que digan que sí Se graduó Pero sí pasó por la universidad A ver No 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 sé A ver Aquí Aquí está interesante Aquí está interesante ¿Consideramos que el loro Tiene un título universitario? ¿Ha estado en la universidad? Gracias por señalar ese punto Ha estado dos Dres en la universidad Voy por la tercera Voy por la tercera ¿Consideramos que tiene tres títulos universitarios? Comentando por esto Eh Pues no Punto menos No hay punto No hay punto muchachos Pum Seguimos ahí Pero o sea Sí Ah Es que es un punto Es complicado Porque se supone que es historiadora Junto con Gohan Entonces no sé qué pedo Pues es que dice aquí Que no hay datos específicos Que digan que sí se graduó Nosotros sí Entonces Es que es el pedo O sea No hay datos que digan que se graduó Más sin embargo Si hay datos que dicen En qué está trabajando Eso sí A ver ¿Qué dice la interventora? Que no Que vale Ok Continuemos 6 y 5 Gracias Frida Qué bonito Qué bonito Querían sangre Aquí está sangre Continuamos con Jen Vamos a cerrar Puedes empatar El 6 a 6 Está en tus manos Pequeña Jen ¿Lista? Vamos a reiniciar El cronómetro Ok Te voy a describir Un personaje Va Como la Como Jimena Vamos a darte La casa productora Va a ser Marvel En cuanto acabe De describir El personaje Tienes un minuto Yo quería No Pues no hay mucho Que describir Es rojo Y es el demonio De Marvel Pum Corre Ya hablamos de él En caballeros 5 soles Pum Ese no es Ese es otro Está haciendo flashback De estas últimas Dos semanas Del contenido No Es que Estas últimas Dos semanas Son Como se quita Un diente Tienes que hacer Palanca Y girar Sí Ajá Nada baby Sí Es como Marvel Últimas 3 semanas De contenido Maybe Ajá Te quedan 15 segundos No más de 4 semanas De contenido Rojo Es un demonio El demonio más poderoso De la franquicia Marvel Es rojo Es rojillo Sí 5 4 No no ni idea 3 2 1 Tiempo Van a robar ¿Saben de qué me acordé? Y así Porque fue lo primero Que se me vino a la mente Del perro El gran perro rojo Ah Uff Clifford Ah No pero ese no es Y había otro No Y tampoco es A ver Búscale Búscale No ese tampoco es Los rojos ¿Tú te la sabes? Estoy 85% Seguro De que sí Si la fallas Te quitamos un punto Hostia Ese es el problema Jimena ¿Estás dispuesta Que si la cago Perdamos un punto? Empatarían a 5 Están apenas empatados Pues yo no tendría problema Porque sería tu culpa No la mía Empatarían Yo no tengo cargo De conciencia Me fisto Correcto Listo 7 a 5 Vamos a comenzar 3 semanas de contenido Nuestra última ronda Mis 3 semanas son Quita un diente Literal Y como vamos Y aprendete la cicatrización Es todo Y aprende Y expone Este Cómo funcionan Ciertos medicamentos Es todo Esas son Mis 3 semanas O sea Alex Duro pero cierto Bueno Llegamos a la última sección Alex Yen Escogen El dato Y escogen Quién empieza Y quién empieza Del otro equipo Si lo cambian Ya saben cómo está esto ¿Con qué quieren empezar? Yo leílo otra vez Te toca Alex Cultural Y empieza Jen A mí me dieron la lejera A mí me dieron la lejera Sí, sí, sí Eso es odio ¿Quién dijo que era odio? Yo tengo esperanza En que va A lograrlo Sin ningún problema Pues Preparados Voy a esperar La interventora Con la pregunta Va a ser de países Capitales de países Otra vez Muy bien En cuanto me lo manden Capital de China Corre Hong Kong No No es Hong Kong No ¿Alguien va a robar? ¿Jimena? ¿Tú sabes algo? O sea, yo sí Podría Solo puedo robar Jimena Solo digo Ajá, solo puedes robar Ah, es correcto Me lleva la madre Este Beijing Correcto Sí Beijing o Pekín Pueden funcionar Así que sí Correcto 8-5 Ya valió, ¿no? Este no Ah, no Todas las robas Todo depende de Jimena Si Jimena acierta Ganan Si Jimena Falla Pues seguimos jugando Oportunidad Es correcto ¿Lista Jimena? Está remontada, muchacho Es dato cultural Así que Vamos todo tranquilo Y con calma Vamos a esperar Vamos a esperar a la interventora Y vamos a reiniciar El cronómetro Reiniciamos Listo Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan ¿Correcto? Recuerda que tú tienes que robar, Alex Porque yo ya sé Vamos mal No especificaste si actuales o muertos No importa Pueden ser cualquiera Mientras que hayan sido Violinista O sigan actuales Violinistas ¿Vale Bania Hargreeves? Mientras te la checo Ve pensando Porque ya te queda poco tiempo Porque es violinista Sí, sí, la aceptaron Te faltan Tres Ah, no, dos O sea, eran cuatro Sí, dos Y te quedan diez segundos Tocaba el violín Él tocaba la viola No es cierto Cinco Cuatro Tres No sé Dos Uno Tiempo ¿Van a robar muchachones? ¿O no? Bueno, mejor dicho Tienen que robar Eh, robamos Dale Vamos a robar Ok, deja reinicio No puedes decir Las que ya se comentaron Pum Ni siquiera sabía que existían Pero bueno Corre tiempo Me están revisando ¿No? Es como si te digo un nombre Revisas y sí Eso no es Sí Perfecto Mozart Beethoven Ya fue Ya fue El tercero sí Pero los otros dos ya fue Ah, perfecto Una de Ok Llevas uno Ah, todavía sigo ¿Qué? Trotsky No, ese era Ese era político ¿No? Putin Sí Sí, era político No porque tenga Nombre ruso Significa que fue músico Sí, yo Yo lo sé Quedan 20 segundos Faltan 3 Ya no se me ocurre Ningún nombre Empieza con un V Las cuatro estaciones Y Bali ¿Te faltan dos? El que tiene las manos como un musaraña Ándale Conocido como el violinista del diablo Empieza con P Lutarco el Días Cali Tiempo No, no, no Plutón Plutón Paganini ¿Quién? Paganini 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 Ah Sus obras son Oh Felicidades al nuevo staff Ganaron el día de hoy 9 a 5 Felicidades Loro Felicidades Jimena Han ganado ¿Algo que comentar Nuestros suscriptores? ¿Cómo sienten su victoria? Pues... El futuro es ahora Encien El futuro es hoy Oíste viejo Pues no cuenta Porque creo que Soy más grande Que Alex Y creo que soy más grande Que Jen Así que Valgo madre Posiblemente Ok, pero en realidad Si no hay tiempo aquí Continúa El futuro Escucharon Y no Agarras el teléfono ¿No? Y empiezas a agitar la cámara Pues muchachos Llegamos al final De este segundo episodio Gracias por estar con nosotros Si es la primera vez Que estás aquí En Caballeros 5 Soles Agradecemos Que dejes el Me gusta aquí En el canal de YouTube Donde vamos a seguir subiendo Estas nuevas actividades Y también agradecemos Que nos sigan en TikTok Instagram y Facebook Porque también estamos ahí Caballeros 5 Soles 5 con número Muchas gracias por vernos Y hasta luego Adiós Adiós